Mi nombre es David Salas, me he conocido como Foca, soy un artista multidisciplinario, hago diferentes tipos de arte. Hago música, pintura, trabajo también con el circo, con clown. Mi proyecto llamado La Magia del Color. Ahora pasando por acá, por Oaxaca, trayendo un mural, el cual proyecto el Venado Azul. Acerca de los colores que manejamos allá arriba. El tema es la medicina, la medicina de la planta sagrada, la representación del peyote. El chukuri, que es la medicina ancestral. Desproyectando ahí esas acciones de cambios de sanación. Pues en sí, en todos los lugares necesitamos el color, ¿no? Que es lo que hace que se sanara. Los colores tienen propiedades anatórias y es el de sanar. Algo que tenemos dentro. Como se trata del peyote, sana algo interior y te cambia la vida. ¡Gracias por ver el video!